Siempre contentos de poder preparar cosas y darle la oportunidad a las nenas para que puedan jugar y divertirse, que es el principal objetivo en las categorías formativas, como es SU-10 en este caso. ¿Qué clubes están participando de este encuentro, Mara? Bueno, hoy tenemos tres clubes que nos visitan, que es Unión de Esperanza, San Lorenzo y Libertad de San Jerónimo Norte. Y por supuesto que también están participando ustedes, Mara, que me imagino que para esta categoría este tipo de encuentros son los que por ahí hacen que ellas tengan un poco de actividad. Sí, exactamente. Nosotros por suerte tenemos un grupo bastante numeroso de nenas de SU-10. Son más o menos 20 nenas. Entonces estas son oportunidades para que todas puedan jugar y todas puedan participar. Así que presentamos dos equipos para que todas puedan estar participando. Un fin de semana, Mara, con mucha actividad. Porque bueno, ahora tienen este encuentro, ahora en un ratito juegan también las chicas de la SU-12, que también debutan mañana en otro torneo de la Liga. Y bueno, hoy obviamente por la tarde el partido de la primera. Sí, un fin de semana puro fútbol, decíamos nosotros, cuando estuvimos toda la semana en las organizaciones. Aprovechamos la oportunidad, como bien decías, de generar un encuentro amistoso con las nenas de SU-12, porque también tenemos muchas nenas, son 25 nenas de SU-12. No todas participan en instancias de Liga, entonces también creamos esas oportunidades para que ellas puedan rodar un poquito. Y sí, como bien decís, mañana arranca la primera fecha del torneo de clausura de las inferiores. Así que también vamos a participar con las chicas de SU-12 y SU-15 en Esperanza por la primera fecha. Y el broche de oro, digamos, del fin de semana, que va a ser hoy a partir de las 7 de la tarde, el partido de vuelta de la final del torneo de apertura de primera edición. Más allá de que por ahí los flashes se los llevan las chicas de la primera, que vienen teniendo muy buenos resultados, hay un esfuerzo muy grande de toda la subcomisión, muchas horas en el club, Mara, porque vengo acá por la mañana y veo a gente que voy a ver seguramente por la tarde. Sí, sí, somos un grupo de personas que no solamente los que integran la subcomisión, sino hay muchos papás que colaboran y apoyan y acompañan. Y bueno, creo que el éxito de las cosas está en ese punto, ¿no? Trabajar todos juntos, para las chicas, por las chicas y para esto, darles oportunidades y que siempre salga todo lo mejor posible. Dentro de un poquito más de un mes tienen el argentinito femenino, que va a ser mucho más grande que esto. ¿Qué se puede comentar acerca de ese torneo? Bueno, también estamos a full con todos los preparativos. Por suerte, este año hemos casi triplicado la cantidad de equipos que se han inscrito. Todavía estamos recibiendo algunas inscripciones, preparando los alojamientos, el comedor, los partidos. Sí, es un preparativo bastante importante para nosotros, pero por suerte también tenemos una comisión del argentinito subcomisión que exuma al trabajo de la subcomisión. Entonces, bueno, estamos con eso a full. No te voy a hacer nombrar a todos los clubes que van a venir, pero por ahí para que la gente se dé una idea. ¿Qué clubes por ahí de importancia, clubes que por ahí son conocidos, van a venir aquí al torneo? Sí, este año hemos sumado muchos clubes de AFA y también, por ejemplo, tenemos a River, a Vélez, a Racing, Huracán, Godoy Cruz de Mendoza y también, con mucha alegría, vamos a recibir a Gremio de Brasil sumados a todos los clubes de la liga, clubes de otras ligas de la provincia y tenemos mucha gente de otras provincias este año, por ejemplo, Misiones, Salta, Río Negro, Uruguay también. Así que, bueno, muy, muy contentos, la verdad, muy felices por eso.